73. Ese es el número de victorias consecutivas que lleva el Barcelona en la Liga Sobal, la última contra la de Mar del León en un partido más disputado de lo previsto. Este registro mejora el del Grano Gers, que estuvo 72 partidos sin perder, y ya mejoró el Barcelona en su día el del Ciudad Real de 67 victorias consecutivas. Todo esto habla muy bien, como no puede ser de otra forma, del conjunto azulgrana, pero denota cierto problema en la Liga Sobal. ¿Quién le hace competencia al Barcelona? Está en Aturhaus, que es el último que le ganó el 18 de mayo de 2013, pero más allá de él ya no quedan equipos como el Ciudad Real, como el Atlético, como el Portland San Antonio. La crisis evidentemente ha afectado, ya no se puede pagar lo que se pagaba antes a los jugadores, de hecho hay muchos españoles que están emigrando al extranjero, y por tanto ha bajado el nivel de la competencia del Barcelona. La duda es, ¿volveremos a ver una Liga Sobal como la de antes?